Pensé que te olvidé, pero hoy apareciste de la nada Escuchando esa canción, que estando juntos nos emocionaba Pensé que te olvidé, pero hoy por culpa del destino Te cruzaste mi camino con tu perfume en otra mujer Otra vez, dice, necesitas volverte a ver Otra vez, dice, necesitas de tu querer Últimamente me paso pensándote, mirando tus fotos, besándote Sintiéndote, aunque no estés Sintiéndote, aunque no estés Pensé que te olvidé, pero de casualidad en aquel café Ella es tan bonita, con tus amigas fingiendo no verme Pensé que te olvidé, que no sentiría nada al verte O solo sería un sueño del cual a uno despeje Otra vez, dice, necesitas volverte a ver Otra vez, dice, necesitas de tu querer Últimamente me paso pensándote, mirando tus fotos, besándote Sintiéndote, sintiéndote, aunque no estés Últimamente me paso pensándote, mirando tus fotos, besándote Sintiéndote, aunque no estés Sintiéndote, aunque no estés De una saxo y viola Sintiéndote, aunque no estés Lo divisás